Sueño cuando era pequeño, sin preocupación, en el corazón Sigo viendo aquel momento, se desvaneció, desapareció Ya no te creo, ya no te deseo, solo te veo, solo te deseo Mira Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada sigo Dime Sofía, como te mira, dime, como te mira, dime Sé que no, sé que no, sé que solo, sé que ya no soy Mira Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada sigo Dices que éramos felices, todo ya pasó, todo ya pasó Sé que te corté las alas, él te hizo volar, él te hizo soñar Ya no te creo, ya no te deseo, solo te veo, solo te deseo Mira Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada sigo Dime Sofía, como te mira, dime, como te mira, dime Sé que no, sé que no, sé que solo, sé que ya no soy Mira Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada Y por qué no me dices la verdad Sigo sin tu mirada Y por qué no me dices la verdad Mira Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada Dime Sofía, como te mira, dime, como te mira Mira Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada sigo Dime Sofía, como te mira, dime, como te mira, dime Sé que no, sé que no, sé que solo, sé que ya no soy Mira Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada Solo en tu boca, yo quiero acabar Todos esos besos, que te quiero dar A mí no me importa Que duermas con él Porque sé que sueñas Con poderme ver Mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver Si te quedas o te vas Si no, no me busques más Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy mi amor Bailamos hasta la diez Hasta que duelan los pies Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy mi amor Bailamos hasta la diez Hasta que duelan los pies Con él te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Con él te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Solo con un beso Yo te haré acabar Ese sufrimiento Que te hace llorar A mí no me importa Que vivas con él Porque sé que mueres Con poderme ver Mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver Si te quedas o te vas Si no, no me busques más Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy mi amor Bailamos hasta la diez Hasta que duelan los pies Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy mi amor Bailamos hasta la diez Hasta que duelan los pies Con él te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Con él te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies ¿Quién es el que te quita el frío? Te vas conmigo, rumbeamos Con él lloras casi un río Tal vez te da dinero y tiene poderío Pero no te llena Tu corazón sigue vacío Pero conmigo rompe la carretera Bandoleras en tu vida Y algo que no sirve Sácalo pa' afuera A ti nadie te frena la superguerrera Yo sé que tú eres una fiera Dale, sácalo pa' afuera Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy mi amor Bailamos hasta la diez Hasta que duelan los pies Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy mi amor Bailamos hasta la diez Hasta que duelan los pies Con él te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Con él te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Solo con un beso Yo quiero acabar Ese sufrimiento Que te hace llorar Y conmigo te duelen los pies I got that sunshine in my pocket Got that good soul in my feet I feel that hot blood in my body When it drops, ooh I can't take my eyes off of it Moving so phenomenally You're more like the way we rock it So don't stop And under the lights When everything goes Nowhere to hide When I'm getting you close When we move Well, you already know So just imagine Nothing I can see But you When you dance, dance, dance Feel good, good Creeping up on you So just dance, dance, dance Come on All those things I shouldn't do But you dance, dance, dance And ain't nobody leaving soon So keep dancing I can't stop the feeling So just dance, dance, dance I can't stop the feeling So just dance, dance, dance Come on So just dance, dance I can't stop the feeling 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 Gracias.